Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos cositas que contar De hecho este va a ser el primero de varios videos que vamos a tener en el día de hoy Y en este caso, como cada nueva temporada, tenemos el Así Es En este caso, el Así Es Osa Veremos tanto el tema de su armamento, su habilidad, su salud, su prácticamente todo Vamos a conocer a Osa a la perfección Pero obviamente antes de empezar, agradecería un buen retito de 7000 likes En la temporada pasada lo conseguimos Y eso que fue una temporada un poco pocha Así que en este caso, espero que por lo menos consigamos 11000 likes ¿Por qué? Porque llegamos a 10.000 en la pasada Y como ya he dicho, en una temporada pochilla Imaginaros esta que para mi gusto ya pudo anunciar todo esto Es de las mejores temporadas que he visto en algún tiempo, la verdad No me engañaros, ya que Osa me parece súper chetada Pero bueno, vamos a dejar de perder tanto tiempo Porque hay muchísima gente que quiere ver ya aquí lo que hace la nueva operadora Que en este caso es atacante Así que vamos a ver su armamento Dice, escudo transparente talón 8 Escudo blindado transparente que puede llevarse o colocarse en pasos de puerta Y repisas de ventana Como veis, es salud de 2, velocidad de 2 y dificultad de 2 Como ya sabéis, el tema del blindaje se ha sustituido por la salud Ahora el que más blindaje tenga, tendrá más salud Un dato más personal, en este caso ya tiene 27 años Es de Escocia, de Split y mide 1,80 Vaya bigado, es así altita Pero bueno, vamos a su equipamiento Tenemos como veis, la 556XY o 55611 como queréis llamarlo También tenemos la PDW-9 Tenemos de secundaria la PMM Y como veis, de dispositivos tenemos tanto bote de humo como Claymore Caramelo, ¿qué miras tenemos en este caso? Pues como veis, tenemos todas estas miras para el arma En este caso de Zermite, que ahora la tienes ya También tenemos el tema de las empañaduras Que prácticamente, pues bueno, son las que tiene Zermite también Tema de cañones, tenemos estos por aquí Y para la PDW en este caso, bueno La verdad es que tampoco se podría perder mucho Porque tampoco hay mucho más, ¿vale? Tenemos las miras 1.0 y las 1.5 Personalmente ya sabéis que soy main ACOG O main 2.0 Pero bueno, cuando no las tiene, pues soy main 1.0 La 1.5 la odio Como veis, en puñada tenemos tanto la vertical como la de en ángulo Y mi gente, después de haber visto un poquito todo esto Vamos a ver ya directamente el UVBlog Donde veremos un gameplay de todo esto Igualmente gente, durante todo el día de hoy tendréis bastantes vídeos Así que estad muy atentos al canal Por cierto, dadle like a muerte a este vídeo Porque va a ser el más tocho Porque en este caso es el primero que va a lanzar, ¿vale? Pero bueno, luego tenemos el tema de jugando con el nuevo personaje Es decir, jugando con Osa También tenemos vídeos con los 3 nuevos mapas que tendremos en esta temporada Y un vídeo bastante bueno Donde resumiré todo lo que se viene Que no es poco De hecho, como dato Sledge pierde su SMG Cositas como esa y más En el vídeo de los grandes cambios de Crystal War Mi gente, ahora que sí, lo he dicho Reventad el botón de likes en este vídeo Y por supuesto, en todos los del día de hoy Obviamente, gracias a Ubisoft Para haberme invitado a probar todo esto antes que nadie Sí que es cierto que hemos tenido muy poquitos días Para poder grabar todo esto Creo que es la vez que menos tiempo hemos tenido Pero bueno, igualmente, muchas gracias Ha sido más que suficiente para poder grabar Y traer todo el contenido Que a todos vosotros, en este caso mis suscriptores, queréis Así que nada, un placer Y pasamos con el Ubiblog Pues parece ser que no es un Ubiblog Porque en este caso, bueno, han pasado varios días Desde que habéis visto esa primera intro y tal Y pues bueno, Ubisoft no me lo ha pasado Así que nada, veremos igualmente un vídeo Donde se muestra absolutamente todo Pero sin comentar de ellos nada, nada, nada Pero bueno, vamos a verlo Voy a poner un poquito para aquí Como veis, este es un pequeño resumen también de lo que tendríamos El tema de Osa, su armamento Pasaremos a ver obviamente su habilidad ¿Vale? Porque es lo que, no sé Es lo guay de este Ubiblog O este Ubinews O como lo queráis llamar Vale, para empezar Como veis, tenemos dos Podemos ponerlo en las ventanas Tanto de forma normal Como de forma invertida ¿Vale? Lo guay de todo esto, gente El tema de poner los... Estos escudos en las ventanas ¿Vale? Son blindados ¿Vale? Al tema de balas Obviamente a cuerpo a cuerpo no lo es Le puedes pegar un par de porrazos Y te va a romper y tal ¿Vale? Como veis justo debajo Que esto lo dije... Lo antes dije más o menos Como veis justo aquí debajo del escudo Tiene una bombonita ¿Vale? Una bombona Tipo... Igual que la de Mira Pues exactamente igual Pero en este caso de... Para él ¿Vale? Para en este caso Para ella Es para Osa Es inmune a los balazos En este caso a tiros y tal Pero tema de explosivos Cuerpo a cuerpo y tal Son devastadores ¿Vale? Lo suyo es poner estos escudos Gente, lo digo desde ya En ventanas En las que puedas campearlas ¿Vale? Porque por ejemplo Vamos a ver un ejemplo En el que lo ponen una ventana Y digo Si es que eso no vale para absolutamente nada ¿Vale? Aquí renta ponerlo Obviamente sí Pero lo suyo es casi de normal Ponerlo de forma invertida ¿Vale? Para así tener mucho más control de todo ¿Vale? Porque como ya sabéis Si tú te pones Si tú te pones a hacer Rappel invertido Vas a tener mucho más información Y si en este caso Pues es un cristal Sí, es un escudo transparente Que es un... Pues eso es un cristal sin más Pues el enemigo también te está viendo ¿Vale? Como veis A ver aquí también te digo El gameplay es un poco XD Porque son un poco XD También te digo Y mira Caramelo pedazo de mierda de baja hecho Ya te lo digo Mira Este sería digamos Lo más normal ¿Vale? Ponerlo en las ventanas De forma invertida ¿Por qué? Porque mientras que tú vas a ver En los pies Él todavía no te avisa absolutamente nada ¿Vale? Entonces va a tener toda ventaja posible También se puede utilizar Como estás viendo justo por aquí De forma atacante Como si fuera un montaña ¿Vale? Es decir Los llevas por delante ¿Vale? Te va a cubrir Pues eso Si vas agachado prácticamente entero ¿Vale? No se te van a ver los hombros Como podrían ser con un fuse Con escudo etc Pero sí que se te van a ver los pies ¿Vale? Eso que tenéis muy en cuenta Como veis En el momento que pone el escudo Lo pone literalmente Del tirón ¿Vale? O sea Vamos a verlo por aquí El escudo digamos No se expone demasiado Cuando pone el escudo ¿Vale? Vamos a verlo Puma Lo pone el tirón ¿Vale? Igual levanta un poquito Es decir Si te ven un pelincito los pies Al igual que pasa con las ventanas ¿Vale? No te expones demasiado Este personaje va a servir En este caso Tanto para cubrir Yo que sé Posiciones O para campear posiciones Para la hora de plantar Para la hora de Yo que sé De cortar rotaciones Poniendo esto en una ventana Y tal Pero en principio se puede poner Para que vosotros lo sepáis Es como un escudo despegable Pero con la mejora De que Lo puedes poner también en ventanas ¿Vale? O sea tal cual Igualmente No hace falta que lo tengas que poner En una ventana o una puerta Puedes ponerlo sin que te dé la gana En medio de un pasillo Sin que esté cerca de nada Vale un poquito más volumen a esto ¿Veis? Como lo he dicho en este caso Lo pone simplemente para cubrir el plantel ¿Vale? Vienes por aquí No sé qué Aquí me da lo mismo ¿Veis? Actúa como si fuera un montaña Mira Tal cual Bueno También tengo que el escudo Se ha movido demasiado Casi le vuelan la cabeza para atrás Pero bueno Puede como ver Actuar para pillar información Yo creo que este personaje Perdón Tengo por aquí a Pablo de fondo No he dicho nada Y La tengo para aquí editando y tal Y nada Perdón Cuando te tiran Una granada de impacto Lo tienes equipado Te hace bastante daño ¿Vale? De hecho te hace más daño Que si fueras un escudo normal ¿Vale? Por eso lo sepáis Y más que obvio Esto es algo bastante importante Y es que es algo que quería Comentaros ¿Vale? Estos escudos Digamos son para tomarlos ¿En qué sentido? Que nunca dejes Que el enemigo se te acerque Porque el momento que se acerque El que esté más cerca del escudo Tiene totalmente la ventaja ¿Vale? Es así pero al 100% En el momento por ejemplo Que aquí Ha dejado esa nomad Que este mocio Cualquier defensor Se acercara ¿Vale? Literalmente ha perdido Toda la ventaja No me digo que el otro Era un poco panadito Y tal y cual ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos Por aquí en este caso ¿Vale? Igual que aquí Lo que he dicho antes Los escudos son buenos Siempre y cuando puedas Defenderlos ¿Vale? En este caso de forma atacante Si tú pones un escudo En este caso en la ventana ¿Vale? Y aquí no puedes hacer rappel Porque no puedes hacer rappel Solo puedes hacer rappel Desde fuera Te va a servir de poco ¿Vale? Porque este tío ahora mismo Lo que podría hacer Aparte de tirar los Los sumicas esto Es literalmente ir para adelante Y comerse el escudo ¿Vale? Tal cual Esto es nuevo Vea ahora mismo Los atacantes no pueden hacer Absolutamente nada Porque esto es para campearlo En este caso ya sea Para verlo desde arriba Para verlo desde abajo En caso de que esté invertido Es decir es un escudo bastante ¿Ves? Mira el L-Ace Ahora es más Y no puede hacer nada ¿Vale? Pero si lo veáis O sea que se puede devolver Ya que está ahí también ¿Ves? Está rappelando Pero claro Lo que ha hecho en este caso El atacante ha sido Romper la bombona ¿Vale? Por eso ha podido disparar A través de él Entonces digo como tal Es súper súper divertido Gente es muy divertido Este Este bueno Mira ahí Este personaje Obviamente actúa Como si fuera un escudo Normal y corriente ¿Vale? O sea Tanto si le pegas Tus disparos O le pega el enemigo No se va a romper Para que vosotros lo sepáis Si le pegas con cualquier explosivo Pues obviamente Que se va a romper Y de hecho si lo tienes equipado Es decir si lo tienes tú encima Y tal Te tiran una granada de impacto Te va a quitar mucha vida ¿Vale? De hecho creo que son como 50-60 vidas Lo que te quita Si tiene una granada de impacto En la cara Vaya ¿Ves? Ahora mismo Desde aquí no puedes hacer nada Si puedes tirar el humito y tal Pero como tal No puedes ¿Vale? Por eso se puede meter en rappel A través de él Me explico Si tú estás en rappel Y lo tienes puesto en una ventana Tú puedes saltar a través de él En el momento que tú saltas a través de él Lo rompes y entras ¿Vale? No lo recomiendo demasiado Porque como he dicho Es un escudo totalmente transparente Y pues Vale Puede saltar Por eso sí Todo lo que veamos ¿Vale? Para que vosotros lo sepáis y tal ¿Veis? Aquí ha estudiado información Vamos a repetirlo de nuevo Para que vayamos Pues eso Actualizando cositas ¿Te habéis dado cuenta gente? En el momento que él pone el escudo O bueno Me ha dicho que ella pone el escudo Como veis No hace falta ni que esté Siquiera la ventana O la puerta rota ¿Vale? La barricada puede estar perfectamente Que lo que va a hacer es Lo pone por encima ¿Vale? ¿Qué pasa si tenemos un castle? Si tenemos un castle Lo que vamos a tener que hacer Es romper primero ese castle ¿Cómo se juega contra este personaje En las ventanas? Le pones un mute Y un castle ¿Vale? Porque obviamente no puedes poner la plancha Porque está muteado Tienes que romperlo cuerpo a cuerpo Puedes baitearlo Quitando O yo que sé Tirando la granada de impacto Y justo te pones a campear justo detrás De normal Es un personaje Super Tal cual ¿Vale? Para quedarse Cubriendo posiciones Y para quedarse Pues Pues Lo que estoy viendo aquí Cubriendo literalmente Como si fuera un Blasbert 2.0 Vamos a llamarlo así Vale De hecho diría que es mucho mejor que Blasbert Porque Blasbert te tienes que exponer Aquí tampoco te expones tanto ¿Vale? Que sí que es cierto Que el enemigo te está viendo Porque obviamente se ve Pero como estáis viendo por aquí Tú tienes directamente La ventaja de Salir cuando te dé la gana ¿Vale? De salir cuando te dé la gana Y salir obviamente haciendo prefire ¿Veis? Aquí tiene la ventana puesta Y lo que ha hecho La barrica de apuesta en la ventana Lo metes el tirón Es que aquí puedes meterlo Después de hacer lo que te dé la gana Te lo digo Estuvimos jugando Pablet y yo Bueno y más gente y tal Estos días Y era un personaje súper divertido Porque te podías No te podías hacer mil cosas ¿Vale? Tanto La función de Como si fueras un escudo Tipo montaña ¿Vale? Yendo así con el escudo por delante Pillando información Aguantando tiros Tal y cual También puedes hacer otra función Que es la de ponerlo en ventanas Ponerlo en ventanas invertidas ¿Vale? Y así campear de forma inversa También puedes ponerlo en puertas También puedes meterte Yo que sé Delante de una persona Y que esa persona te plante detrás tuya En el momento que plante Plantas el escudo Y te vas para atrás No sé Se puede hacer muchísimas combinaciones Gente Está muy muy bien Y eso combinado Al gran equipamiento Mejor dicho Sí bueno Mezclado o sumado Al armamento que tiene Dictamente es brutal ¿Vale? La PW para mí Creo que va a ser la más favorita Aunque en este caso La 557 era La de 556 No sé El arma de Thermite Bueno La tenemos por aquí Sí 556XY Bueno O 11 ¿Vale? 556XY Es brutal gente Tal cual ¿Eh? Mi consejo Porque bueno Se va a venir guía En cuanto pueda De hecho Bueno ya se puede decir Mañana día 17 Abren los TS Pero hasta el día 18 No estará disponible OSA ¿Vale? Para poder jugarse Igualmente Te tendré de traer la guía Lo antes posible Y nada Vamos a ir acabando Este videito por aquí Consejitos para esto Toma siempre la iniciativa Vosotros ¿Vale? Porque vais a ver Durante todo el día de hoy Tanto en gameplays Como en cositas y tal Que el que más cerca Este del escudo Es el que tiene toda la ventaja ¿Vale? Sea atacando el defensor Así que nada Obviamente se te puede volver En contra Porque si tú plantas esto En mitad de Yo que sé De una puerta Un defensor la toma y tal Pues te acabas de quedar Sin esa posición Porque encima Se hace con ella ¿Vale? Pero esto Bueno no sé si puede decir Igualmente no lo voy a decir No lo voy a decir Porque bueno Había un pequeño bug ¿Vale? Que tú puedes romper la bombona Desde dentro Igualmente Ese bug se supone Que lo van a corregir Así que nada Gente Vamos a ir despidiendo Por aquí este videito Porque vamos a tener Muchos más videos Durante todo el día de hoy Espero que guste muchísimo Pues todo ello ¿Vale? El tema de Osa El tema de su habilidad El tema directamente Todo ¿Vale? Es un personaje Como ya habéis visto Support Que literalmente Bueno encima Mezclado también con las Claymore O con los humos Se parece brutal Mi gente Por todo Se puede coger ¿Vale? Tanto en puertas Como en ventanas Tanto en ventanas invertidas Se puede coger siempre el escudo Mi gente Me despido Y disfruten todos los videos de hoy Un placer Y por supuesto Un buen like Adiós Subtitulado por Jnkoil